Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a hablar de lo que fue el capítulo 64 de Reto 4, elementos y también de lo que será el capítulo 65. Vemos que Christian está bastante afectado al llegar al inframundo, ya que este quiere seguir en competencia y se ha sentido muy afectado con lo que está pasando. También vemos que Arya y los azules por ahora no le tienen nada de confianza a la pista de agua. Vimos que Ricky, los celestes, los verdes y los azules tuvieron que enfrentarse en esta pista de agua. El perdedor de todas estas rondas sería la primera pareja en irse para el inframundo. Vimos que primeramente se enfrentaron Raúl y Ricky, pasando todos estos obstáculos. Los ganadores fueron los verdes y de una vez se fueron para la aldea. Luego se enfrentaron los celestes y los azules. Los ganadores fueron los celestes. Luego se enfrentaron los dos ganadores, los verdes y los celestes, en esta misma pista de agua. Vimos que los ganadores fueron los celestes que se fueron directamente para la aldea. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.